Miren el profesor que tengo enfrente, profesor de la vida. Miren el profesor, está tocando un vasito de champán, un buen burbujeante, y estás con un cumpleaños con los amigos esperándote. Con el doctor Paladino, que cumple los años, están todos en la raya esperándome. Pero contálele a la gente quién es el doctor Paladino, porque este es un programa que no lo ve solamente gente del fútbol y del deporte, lo ven muchas mujeres, mucha gente que no ve el palo, contálele al doctor... Mejor que lo vean mujeres. Escuchame, el doctor Paladino, ¿cuántos años cumple? Y él dice 79, ¿viste? Yo creo que cumple 80. Vos no decís la edad. Como nunca, ¿para qué? Sos coqueto. Pero ese es un tema, viene de otras generaciones. Está bueno, tenés razón, a mí ya me empieza a romper las pelotas. Yo cumplo 42 este mes, y hay un... Después de los 50 no voy a decir más qué edad tengo. No, después de los 50, si no te duele nada, estás bajo tierra. Después de los 50, así que tratá de vivir estos 8 años. Esa me gusta. Después de los 50, si no te duele nada... Si no te duele nada, porque estás bajo tierra. Sí, porque estás encerrado. ¿Cuál es, a ver, la edad de entre los... ¿Cuál es una edad piola linda para vivir? Yo tengo entre los 40 y los 50. Sí. Es una linda edad esa... Hermosa. De los 35 a los 45, el hombre está en la plenitud de todo. Sexualmente, bien del bocho, ya tenés una cultura general. De los 30, pará. De los 35 a los 45. Hasta los 35, estás, viste, según con el de Maré, que es un tipo que se cansó a los 20 años. No, no, no. Yo pensé que la mejor edad es entre los 28 y los 40. Bueno, está dentro del circuito. Tenés razón. Está dentro del circuito. De los 20 a los 30, sos muy pendejo todavía. Sí, haces cagada, muchas cagadas. Sí, sí. Hacés cagada. Sí. Entre los 45 y los 50, esos 5 años. ¿Qué pasa con el tipo? Mirá, a ver, te lo pregunto un cuarentón. Yo no puedo creer decirme ya cuarentón, pero soy un cuarentón. Tipo 41, voy a cumplir 42. Yo voy a hacer deporte, voy a jugar al tenis, y me duele todo en serio. Y ya no reacciono. Quiero salir a correr una pelota y el cerebro me da la orden, pero las piernas no salen. Sí. Y me veo, el otro día vi, me encontré con mis viejos amigos de la secundaria. Lamento decírselos a ellos por televisión. ¿Dónde hiciste la secundaria hoy? En San Francisco, en Córdoba. En San Francisco. Están dinamitados. Esportivo. Si yo estoy así, como están ellos, y debo estar así. Están dinamitados, Cuco. No, pero está bien. No, bueno, está bien, pero ¿qué pasa entre los 45 y los 50? Entre los 45 y los 50, según como estés amorosamente, según donde vivas, con quien estés, si tenés hijo o no tenés hijo, porque vos podés tener hijo o no tener hijo, según lo que sea. Estás bárbaro. Ahora, viejo, es extraordinario. La ciencia es tan importante y la tecnología, que cualquiera ahora, por ejemplo, paladino, parece que cumple 80, está espectacular. ¿Viste? Y yo soy un tipo de 59. ¿Viste? Es que yo presenté en el... Haga unos 5 años, sí. Voy a tirar el chivo, pero lo voy a hacer. Pfizer es el laboratorio que tiene la marca Viagra. Y habían perdido la marca, o sea, el Viagra, en realidad el Sidenafil, que es la droga del Viagra, pero ellos recuperaron de nuevo la marca Viagra. Y fui a la presentación, justamente, del día, del Sinoleño y el Sideraton. Con Anitta Martínez, condujimos la fiesta de presentación, recuperaba Pfizer la marca Viagra. Y se pone a hablar un médico del impacto del Sidenafil, del Viagra, en el mundo. Sí. Y es un impacto, por supuesto, que es diferente al de la penicilina, porque la penicilina salvó la vida a millones de personas. Claro. Pero el Viagra salvó la vida de mucha gente también. Salvó hasta los 80. ¿Pues sabés lo que es eso? Se habían olvidado los movimientos de esa altura. Ahora, con eso no se olvidan los movimientos, nada. Es lo más grande. No, primero, la penicilina salvó a todos. No, ya sé. Por eso el promedio de vida antes era 58, 62. Sí, pero vos sabés lo que es para una pareja, sabés lo que es para un tipo, a los 70 años, hoy 75 años, seguir haciendo el amor, sentirse activo, es una máquina. Sí, a eso te ayuda a vivir. Por eso se morían antes, de tristeza. No está mal, eso es una línea de vida. No, es bárbaro, ¿cómo? Extraordinario. Es extraordinario. Después de la penicilina varios cuerpos, pero después viene esto. Tenés razón. Sí, sí. No, definitivamente. Sí, sí. ¿Paladino cumple 80 años? Sí. ¿Te imaginás vos con 80 años? No, no me imagino nada, yo vivo la vida. Vos sos un amante de la vida, ¿no? Sí, amante de la vida. Estás tomando un champancito, te vas ahora a la raya. Me agarró Gaby y me agarró Magalí y me dijo, ¿qué vas a tomar? Un champancito, un huijito. Ajá. A esta hora tenés que tomar eso. ¿Siempre disfrutaste la vida o aprendiste de viejo? No, siempre, siempre. Siempre, pibe, nunca, siempre fuera, rajaba de mi casa, ¿viste? Yo siempre tengo algo que hacer, siempre salgo. Los tipos que se empiezan, le agarra la depre. Yo tengo amigos que están depre y yo les digo, te bañas y rajás, salir de tu casa. ¿Tenés amigos que están con un poquito de presencia? Claro, le agarra la depre, viste, a los 60, 58, largo, la vida cree que terminó. ¿No? ¿Qué va a terminar? Siempre continúa. Es hermosa, la vida es extraordinaria. ¿Te gustaría vivir 200 años? Claro, 400 años. Sí, no 200. Qué loco, ¿eh? Es hermoso. Así es que, yo lo hablé con Dolina en esta misma silla donde estás vos, el terror que yo le tengo a la muerte. Sí, claro. Y Dolina me dice que tiene el mismo miedo. Hay gente que no le tiene miedo a la muerte, ¿eh? Que la toma como algo absolutamente natural. Dolina, lo que se los canchieron. Miedo le tenés, la muerte. Porque uno, si sos feliz, porque hay tipos que a lo mejor se quieren morir. Hay de todo. Hay tipos que van al frente y saben que la vida no importa nada. Los que se la juegan permanentemente todos los días. Pero cuando vos sos feliz, ¿quién se va a querer? Tienes que tener miedo a la muerte. Pero no tampoco perseguirte y pensar todo el día de la muerte porque te agarran una depresión que te enterra vivo en tu casa. ¿Vos cuántos amigos, amigos tenés? Amigos. ¿Tenés muchos o son contadines? Yo tengo muchos amigos. Pero es lo de siempre. Amigos íntimos es una cosa. No tenés más. Te sobran los dedos a la mano. Íntimo. Ese que sabe que va a estar siempre en la buena y en la mala y en toda la que te pueda pasar. Y si te pasa algo, lo primero que están. Pero tengo una cantidad de amigos que he logrado en base a mi vida de café, mi vida de estudio, mi vida de fútbol. Entonces tengo muchos amigos que a veces la vida te separa. Te separa por diversas condiciones. Uno porque va a laburar otra cosa. Inclusive cuando tenés de pibe. Uno va cambiando. Y aparte la amistad se riega todos los días. ¿La amistad se riega todos los días? Se riega todos los días. Siempre hay que regarla un poquito. ¿Qué es regar la amistad? Y regar la amistad aunque sea dos minutos, ahora por teléfono. Ni aunque te vea. Aunque no te vea. Hola, yo a mis amigos los llamo todos los días. Y aún me llaman a mí. ¿Todos los días tenés contacto? Sí, sí, sí. De esos cinco que te digo yo. Como andás, que pim, 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 listo. Que está bien la familia, bien listo. Y después nos vemos, ¿no? A mí me gusta mucho la amistad. ¿Cuál es la teoría que me parece genial? No sé si es tuya o alguno de los de la barra de los sabios con los que te juntás. La edad exacta para la mina, o sea, para sacar la edad exacta para casarse con la mina, o para ponerse de novio, ¿es la mitad menos cuánto? ¿Cómo es eso? La mitad más siete. A ver. La mitad más siete. Si vos tenés sesenta. Sí. Bueno, como yo. Sí. ¿Eh? Sí. La mitad treinta. Sí. La idea para mí es treinta y siete años. Yo tengo cuarenta. Pone cuarenta. Saca la cuenta. Sería veinte más siete. Tengo cuarenta y dos. Sería veintinueve treinta para mí. Ve, justo, Pau. Veintinueve treinta. Mirá vos, o sea, el pendejo que tiene veinticinco... Filosofía china, ¿eh? No es que la inventé yo. ¿Cómo filosofía china? Claro, eso me lo enseñaron a mí, que los chinos piensan eso. O sea, a mí me lo enseñaron que los chinos tienen esa filosofía de vida. No está mal la cuenta. Ahora, entonces vos descrees de la pareja donde el tipo tiene cuarenta y la mina tiene cuarenta y cinco. Si ella es más grande. Sí, pero hay casos especiales que no es todo uniforme. Hay tipo que la mina tiene cincuenta y él tiene cuarenta y son felices, pero solo menos. A mí algo que me llama siempre la atención cuando lo veo por la calle y lo jodemos siempre a un amigo allá en mi pueblo, le decimos yarará macho porque es más chico que la hembra. La yarará es más chico, el macho es más chico que la hembra. ¿Más chico de qué? No, de tamaño. La yarará macho es mucho más chico que la yarará hembra. Ah, sí. Y este, ¿para vos tiene algo que ver el tamaño de físico? Digo, ¿a vos no te llama, no te impresiona ver una mina mucho más alta que el tipo con el que sale? Sí. ¿Viste? Es rara esa primera sensación, ¿no? Sí, estamos enseñando así. El hombre de la calle y ella del lado de la pared, caminar. Bueno, todo eso te enseñaron. El hombre tiene que ser más alto y mayor que la mujer. Pero eso no quiere decir que eso sea sinónimo de felicidad. Eso se ha perdido, Coco, yo lo hablo muchas veces con las chicas que vienen acá y vienen unos minones impresionantes y ellas te dicen que salen con tipo de 30, 35 y jamás le abren la puerta del auto, jamás le corren la silla en un restaurante, jamás la protegen si llueve y le tiran sobre las espaldas, sobre la espalda, perdón, un pulón. Que no es el caso nuestro, ya te le dijiste que no. No es el caso nuestro. No, no, claro. Mi generación todavía lo hace, pero los pendejos no lo hacen hoy, ¿eh? Bueno, sí. Pero eso es fundamental. Yo tengo a mi hijo acá que debe saber eso. No sé si ha escrito, ¿es fundamental hacerlo eso, el detalle para una mujer? Sí, tenés que ser un caballero, por supuesto. Sea quien sea, aunque la conozca de recién, que nosotros no somos los cancheros y decimos, ve esta nami, ve, que me la llevo, que me la llevo, que me la llevo. La tenés que atender como un caballero. Es mi parecer, ¿no? No, pero sí, te estamos hablando, me encanta que se trata de la vida. ¿Fumás vos? Siempre fumé, de los 12 años. ¿Y cuál es el récord? ¿Cuánto llegaste a fumar? No, no, no fumo mucho, fumaré 20 cigarrillos por día. O sea, un atadito. Sí, pero el atadito ahora, viste, vivía con el filtro, todo antes era mucho más fuerte, antes fumaba sin filtro, era tremendo, cuando jugaba, ¿eh? ¿Qué fum...? Cuando jugaba, de jugador, siempre. No, no, no fumaba, cuando jugaba no fumaba. Me está cargando, boludo. ¿Cómo vas a fumar cuando jugaba? Pero los contrarios también, no, en la cancha no. No, boludo, pero no, de ninguna manera, no puedo creer que haya salido una práctica... Pero los contrarios también, no era que yo fumaba y los contrarios no. Todo el mundo fumaba en la época mía de jugador. Si encontrabas uno en el plantel que no fumara, era un aborto. Pará, terminaba en una concentración, escuchá esta formación, Roganti, Chabay, Buglione, Basile, Carrascosa, Ruso, Brindisi, Babington, Hauseman, La Rosa y Abayay. Sí, ahí te puedo cantar quién fumaba y que no, mirá, me puedo acordar. Pará, Roganti, el arquero, ¿fumaba? No. Chabay... Alguno, de vez en cuando. ¿Guglione? No. ¿Basile? Sí. ¿Carrascosa? No. ¿Russo? Sí. ¿Brindisi? A veces. ¿Babington? Sí. ¿Houseman? Sí. ¿La Rosa? Bueno, pero mirá, me agarraste un equipo... Sano. Sí, este era muy sano. El de Racing fumamos todo. ¿El Racing de... ¿El de 64? Sí, no, cuando salieron campeón del mundo, 67. ¿67? ¿Quién tenía... ¿Esa Racing fumaban todos? Todos fumaban. Todos. Todos fumábamos. ¿Qué fumaste? O sea, de marcas. Derby, el primero derby. El primer cigarrillo que fumé derby a los 12 años. Una carrera de Mille y de Peeway en mi Bahía Blanca natal. Ah, vas a asesorar. Sí. Yo iba a ver carrera de Mille. Yo también. Y de Peeway las motos que van... Con Venamos, yo con Venamos, el hincha Venamos, campeón argentino. ¿Mille? ¿Había Mille en mi Bahía Blanca? Sí, claro. ¿La de Peeway son motos que todo el tiempo van... No, todo el círculo alrededor de la cancha, era el círculo. Y ahí me dieron un cigarrillo y cuando llegué a casa me cagué topo. Mi viejo no fumaba, en mi casa nadie. Y había probado un derby. Probé un derby. Entonces cuando llegué a casa, digo, a ver si me siente al aliento. En ese momento tu viejo te cagaba trampada. Te mataba. No lo volía. Claro. Yo no me olvidó más de ese cigarrillo. Y ahí arranqué. ¿A los 12? Sí. Obviamente que ahí sí fumaba uno cada dos o tres días, ¿no? Era que... Pero bueno... Derby. ¿Fumaste después del derby? ¿Qué fumaste? Y fumé American Club. Ajá. Fumaba Le Mans. Este, bueno, fue de todo. Un tipo en la barra que te pela hoy un Virginia Slims. Sí. ¿Es raro? ¿Está mal visto? Sí, totalmente. Totalmente. ¿Te saca? No hay nadie que fuma a Virginia Slims. ¿Cómo que no? Los dandis. Las minas. Las minas sí. Las minas te fuman Virginia Slims. Ay, sí. Fuman finita, ahorita más delicada. Ni tragan el humo, tiran el humo. Ajá. ¿Y negro fumaste? Sí, fumado negro. Particulares. Bravos. Sí, particular era la etiqueta. Blanca y verde la etiqueta, no me olvido más. Particulares. Mi hijo tiene un empleado, este... Se llamaba Menemeo Plutarco Sosa. No, no, no. Fumaba imparciales. Particulares también. Eran bravos, ¿eh? Sí, fumaba imparciales también. Sí, fumaba. Y fumaba dentro de la casilla, era terrible. Sí, sí. El humo te impregnaba. Después tenías que tirar las camisas. Eso sí que eran fuertes. Sí. Fumantísimo. Ajá. Sí. Tomás, ¿qué te gusta? Tomás un champancito, un vinito. Sí, más vinito y whisky, lo que más me gusta. Ajá. No tomé ni vino ni whisky, que dice que te fijan. Me dejás grabar, me dejás grabar esta nota y largarla como enseñanza de vida. Viste que están los del arte de vivir, vamos a hacer los del arte de vivir con el coco. ¿Te dijo un médico del champán? Sí, sí, sí. El champán podés tomar lo que quieras, el champán. Ajá. Obviamente, no harina, no dulce, todo eso. ¿Qué champán tomás? Y este no. O vos sos un bombibán, ¿qué champán? Este no. Vamos a pedir un aplauso para el coco. Este no. Este es raro. ¿Sabés qué me gusta? La verdad. Ah, no hagamos tan caro. No, la verdad. No va a carer nada. ¿Qué tomás? Viva de click quote, tomás un muy buen champán. Y es término medio en el precio, ¿me entendés? ¿Cuánto vale ese? Y 7.50, según uno de los tomes. ¿Dólares? En faena, en puntanetes y dólares. Y acá en pesos. ¿Cuánto vale? 7.50. Andá, cómprame uno. Y yo lo pago. No, boludo, lo pago yo. ¿No, lo pago yo? ¿Se podrá comprar o no? Si alguno lo trae, se lo pago acá. Y una Luca 200, el Don Periñón. Vamos con un Don Periñón. Estamos con un Don Periñón. Lo pago. Si alguien lo trae, yo quiero invitar a Coco. No, pita yo. No, pita yo. Está en mi casa, que olvidate. Un Don Periñón acá en vivo. Pero, yo no sé, no tengo nada de cultura alcohólica. ¿Cuál es la diferencia entre el champán bueno y un champán medio pelo? Sí, bueno, sentís. Primero de todo. Vos mirá el gas. ¿Venás el gas acá o no? Ahí, el gas, ahí. Sí, tiene mucho gas. Si lo enfocamos primero. Mirá, ¿qué pasa ahí? ¿Qué ves en el champán vos? Bueno, este si no agarrás y te tomás un Pantop a la mañana, te explota el estómago. Dentro de dos horas sale una brasa por acá. Tiene mucho gas. Vos te tomás una botella de cristal. Sí. Y en ayunas, y ni te duele la cabeza, ni nada. Es una categoría, no. Bueno. El cristal es un gran champán. Ahora pasamos al whisky, pero el cristal es un gran champán. El cristal es mejor, olvidate. Es una cosa espectacular. ¿Hay algo más que el cristal? Que yo sepa, hay uno superior, pero solamente lo venden en París, en Francia. Vos viajaste por todo el mundo. Nunca conseguí uno mejor que el cristal, pero sé que hay. Pero este es edición limitada. ¿Y vos te tomás, destapás algún champancito, algún cristal de vez en cuando para darte un gusto con amigos o no? ¿O sos de...? No. Pero para esta vida. Es cara, ¿eh? Porque hay que tapar un champancito... ¿Para qué vivimos? Hay que gastarla toda. ¿Qué crees? Te la llevas a la tumba. Hay que gastarla. ¿Qué crees? Tengo mis hijos grandes. Bien educados. Laburan. Tienen todo. Viven normales. No. No son de la gran... Tienen que dejar la guita ahorrada. Tienen que dejar la guita ahorrada para que la viva en ellos. Sí, es obvio. ¿Y qué crees? Que ahorre todos los días para eso. ¿Y yo qué hago? Yo no tomo nada. Me pongo a jugarme este gol. ¿A qué crees que haga? ¿Qué hay que pensar? Los tengo bien a todos. Primero, mis hijos, ¿no? Mi familia. Mirá, venía hablando recién por la calle con Juan Cruz, con Ávila. Le digo, ¿qué hay que hacer, Juan? ¿Hay que laburar para ahorrar? ¿O hay que laburar lo justo? ¿Ahorrar unos manguitos? Pero tener el motor siempre ahí acelerado como para... Y me decía, no es justo. Puedo decir que hay que vivirla. Hay que darse un gusto. Y yo te la ve, Juan Cruz. ¿Sabes cómo la vive? Él me conoce. Yo lo conozco a él. Es que a veces, ¿no te da culpa a veces gastar un mango en algún gusto tuyo? Es decir, esto lo podría... No, si estoy convencido ahora sí. Generalmente no. Cuando la gasto, porque me gusta. Porque está bien. A veces te arrepentí después. A veces, muy de vez en cuando. Pero si yo estoy convencido de lo que hago. Vivir la vida. Vivir la vida. 42. Estás en la plenitud. Lo más grande que hay. Salí todo el día en televisión. Te miran 200 millones de minas. Te miran todo. No, porque yo estoy casado. Sí, ya sé. Pero vos amás a tu mujer, pero las minas te van a mirar igual. ¿O no? ¿Es de polleroduro lo que te dije? Un poquito. Un poquito. Sos un craco. Estoy disfrutando mucho de la noche. Estoy disfrutando... Escuchame. Pero quiero que quedes bien, porque la otra vez yo supe que tenés un quilombo. Dormí afuera. Por lo menos leí, ¿viste? Dormí afuera, sí, sí. Yo dormí, ¿sabes cuántas veces puedo? Me estás jodiendo. Sí, pero yo dormí una noche con frío. Yo dormí una noche con frío afuera. Yo no, con calor. Siempre con verano. En verano. En verano. ¿A dónde dormiste? ¿Afuera, en auto? En el auto, en el auto. En el asiento de atrás. Es hermoso. Yo no duermo bien en el asiento de atrás. Pero no, en invierno no. Tenés razón, en invierno no. Yo dormí atrás de la camioneta. En invierno, joder. Hilux SW4. La Hilux, claro. Lindo. Pero es este, te estirás y todo, ¿eh? Hermoso. Estirás todo. En el lugar de sobra. Sí, sí, tenés el lugar de sobra. ¿Vos dormiste atrás y en el asiento de atrás? Sí, en el asiento de atrás. ¿Te amaneciste ahí y te pegó el sol por la luneta? Amanecí, sí, pero me acosté tarde, ¿viste? Así que ya estaba por amanecer. Así que dormí. Me parece que me tiré algo que encontré, ¿viste? Siempre tenemos alguna... Para taparte los ojos, claro, por el sol. No lo soco, arriba de la cabeza. Entonces dormí, a veces hasta las 11, algo así. Dormí. Escúchame. Coquito, Coco Sili, que es amigo, toma de vez en cuando un whisky, cuando vamos a comer algo, a cenar. Yo soy abstemio, yo no tomo, tomo Coca Light y tomo agua, soy abstemio. Pero Coco toma de vez un whisky y a veces me... Proba, proba, gringo, no seas maricón, tomo un whisky, no lo... Mirá la mariconada que te voy a decir. Es decir, tomo, cuando pruebo un sorbo de whisky, me quema la boca, loco. ¿Cómo hay que tomar el whisky? Es la falta de costumbre. Es la falta de costumbre. ¿Y cuál es el mejor whisky? A ver, nos diste una pequeña clase de algunas marcas de champán. Dame algunas marcas de... El Blue Label, el Blue Label de Johnny Walker. De Johnny Walker. Johnny Walker, Blue Label, mejor. Y el Chivas, que tiene también el de 21 años también, que bueno. ¿Tiene que estar añejo también el whisky? Sí, sí, claro. ¿Cómo se toma el whisky con el whisky? Ah, vos conocés los ríos en Glasgow, en Escocia. Sí, sí. Estuve. Pues es que es increíble. Por ejemplo, de un lado, de un río, no estoy hablando del Mar del Norte. Del Mar del Norte tiene las entradas, viste, que... ¿Conocés Escocia? No, fui nunca a Escocia. Me encantaría conocer. Tengo que conocerlo, ¿no? Fui, cuando tuve la suerte de ir. Sí. Y ese día se conocía, Sean Connery. No, mentira. Viajó conmigo en el avión, Sean Connery. Mamita querida. Tiene una pinta de lo que era, Sean Connery. ¿Tenía pinta, Sean Connery? Oh, impresionante. No estoy por qué. Sí. Para ahora vuelvo a... Sobre todo tres cuartos acá, Bordeaux, de cuero, botas. ¿De cuero? Sí, sí, de cuero, botas. Ah, claro. ¿Quién era en ese momento? Él estaba con Ursula André o una de esas. ¿Te conoció vos? Claro, porque yo fuimos a jugar la final del Mundo con el Celtic. Y él vino a ver el partido porque es hincha del Celtic. ¿Pero vos con qué equipo fuiste? Con Racing, cuando salimos campeón del Mundo, que fuimos a jugar con el Celtic, que era campeón de Europa. Ah, pero lo agarraste en el mejor momento. En el mejor momento de... Cuando yo veía las películas acá, yo había visto dos o tres películas. De Sean Connery. ¿Cómo se llama la mina que andaba con él, que el padre de la canciller y nació, creo, en Bolivia? Conocidísima, la que venía volando. ¿Cómo se llamaba? Raquel Welch. Raquel Welch. Raquel Welch era el tipo ese. Estaba saliendo con Raquel Welch. Todos enamorados de Raquel Welch. ¿Vos lo veías en el cine, el tipo? Obvio, o sea, lo que era en el cine. No lo iba a ver como vos y yo en Corriente y la base. Todos, la base y Corriente, y vamos a meter los días. Y las minas, wow, morían por él. ¿Y subiste al avión y estaba Sean Connery? Vino, nos saludó, vino al vestuario a saludarlo ante el partido, bajó, viajó en el avión, lo estaba esperando un Mercedes abajo del avión, y se cocese, se fue, nosotros tuvimos que hacer como todo, aduana, todo. Bueno, y él se fue a la mierda, vino a la cancha del partido y viajó de vuelta para nosotros a Londres. Y no me olvido más, pero ¿por qué derivé ahí? Ah, porque estábamos por asuntos, claro, de la Malta. La Malta son distintas de una costa a la otra. Te lo explica una sommelier, amigas, viste que está lleno de amigas de sommeliers. Sí, hay un montón de minas que son sommeliers. Y saben de verdad, ¿eh? Sí, sí. Bueno, entonces de una costa a la otra cambia la Malta, que es un río, no me acuerdo cómo se llama el río, si me acuerdo del río es un fenómeno. ¿Y cambia la Malta de...? Cambia la Malta de una costa a la otra. Perdón, ¿el mejor whisky es el escocés? Sí, el mejor, claro, totalmente. ¿Y cómo lo tomás con hielo? Se saborea, este, yo te explico, el whisky vos tenés que tomarlo primero, digamos, ¿no? No afuera, acá en Buenos Aires, 8 de la noche. ¿8 de la noche? Te tomás uno livianito, tenés el tomado vacío, viste, no merendaste, yo no soy de merendar. Ajá. Entonces, tomé un whisky, dos piedras de hielo. ¿Dos piedras de hielo? Dos piedras, una medida de uno liviano, puedo decir, la marca es la cagada. Sí, sí, no, decilo, decilo, decilo. Bueno, hay que tomar un JB, un Johnny Walker, etiqueta roja, livianito, pim, no te hace nada, pim, está entonado, un poquito. Empezás a picar con los amigos, picadito, qué sé yo, después de la picadita... O sea, te va abriendo la charla con tus amigos. Ya viene la etiqueta negra, le das un poquito más fuerte, le dejas una piedra. Una piedra, una piedra grande. De hielo, sí. De hielo, sí, la piedra es de hielo. Pones ahí y ya, a veces, como entras, ya estás, te pones filosófico, te pones como a guarder. Nunca, nunca borracho, ¿eh? Nunca. Aparte, yo tengo un físico, tengo un aguante bárbaro con eso. Aparte, soy vivo. Cuando veo que no se puede tomar más, no tomo más. Porque hay noches que son muy largas y no se les soporta. O sea, que son charlas... Y luego viene lo mejor. El escocés... Perdón, ahora cierro con el final. Sí, sí. Porque está bueno cómo lo contás. Porque así como el té tiene su ceremonia, es una especie de conector de amistad. O sea, tomarte un whisky con tus amigos y vas conversando con ellos, te abre la charla. Perfecto. Y en Escocia eso seguro, lo hacen a vida, a vida, a vida. En Escocia toman a las ocho de la mañana. No, no, en serio lo digo, ¿eh? Son extraordinarios. Toman a cualquier hora. Pero ellos están acostumbrados. ¿Y el final cómo es? Bueno, y el final viene la cena. Estás con tu señora, con tu amor, con tu amante, con quien se te cante. Cenás un buen tintito, una botellita de un buen tinto. Si te gusta un Malbec, un Chirá, uno de esos, tomás. Bien, pampón. Terminás de cenar, sigue la charla. Según para que te prepares. Ajá. ¿Eh? Ajá. Para continuar, vamos, no puedes continuar nada. Bueno. Bueno. Ustedes van a agarrar, sí, con tu señora, ¿por qué no? Ajá. Es hermoso, con tu señora hace esto. Bien, pampón. Y pedí un Blue Label. ¿Un Blue Label? Un Blue Label. Está en etiqueta azul. De Jory Walker. Ajá. Si querés con hielo, le pones, pero así, porque es un elixir. El Blue Label. Ese se saborea, no se toma. Se saborea. Se saborea, no se toma. No es como nosotros que se lo toma. Y ya, es lo más grande que hay, ese te podés tomar lo que quieran, no te hace absolutamente nada. Ajá. Y, bueno, claro, pero tenés que tomar, vos, el paladar tuyo, no sé cómo es. No, no, no. Es extraordinario. No vas saboreando. Vos lo notás. Es extraordinario. Es extraordinario. ¿Fumás sabano, vos? No. No. A veces, viste, que te hagan un amigo en una fiesta, un evento, pero no, no sé. Fumar a la mano. Porque hay algunos bares donde se van y se juntan mucha gente. Sí, una camposada. Exactamente. Se fueron a la mano y se toman un exquisito. Vos, yo te recomiendo. Sí. Hace una noche esto con tu señora. Lo voy a hacer. Vos hacelo. Y después la matás. Pero, mirá. Con el elixir. Tomás el elixir. Es una manera de... Blue label. Bueno, te lo dices. La etiqueta azul. Ajá. ¿Siempre tuviste esta voz tan particular, Coco? ¿O se te fue formando con el tiempo? No, se me fue formando con el tiempo. Porque yo escucho a veces, este... Cassette, viste, que te pasan, por ejemplo, de... Borocoto Junior. ¿Te acuerdas de Borocoto? Sí, sí, sí. Cuando yo era jugador y qué sé yo. Y yo me escucho la voz, nada que ver con la que tengo. Se me fue formando con el tiempo. Ajá. Tengo una operación de pólipos. Sí. Lo hice el anteaño pasado. ¿Vos nunca... ¿Vos cantás? Canto, sí. ¿Cantás? Pero no que canto bien. Canto como cualquiera. Pero nunca... ¿Vos sos tanguero? Sí. Sos tanguero. Sí, sí. ¿Nunca se te ocurrió grabar? ¿Nunca se te ocurrió grabar un disco? No, soy un desastre. Me la rebusco, viste. ¿Bailás tango también? Sí. ¿O solamente lo cantás? Sí, sí, bailo, sí. Ajá. Más o menos. No te creas que siguen esos monstruos que hay ahora. Lo bailas. Todos los pibes bailan ahora tango. ¿Viste? Sí, sí, sí. Las escuelas de tango que hay. Ahora acaba de ganar la pareja argentina. El baile de pista. Y hoy era el escenario. Yo entiendo eso un poco. Me gusta ver cómo bailan. La onda que tenés, porque... Hace media hora estamos charlando y tenés una onda. Sos un tipo que del otro lado... Hay muchísima gente viendo el programa. Tanto mujeres como hombres y de todas las edades. Y estás dándonos una especie de clase de buen vivir. Y pienso... ¿Hacés eso para explicarle a los jugadores en el fútbol también? Tenés que agarrar a un pibe y le tenés que explicar dónde lo... Porque... Escuchame. Ahora entiendo un poco más lo que es un tipo que seduzca al jugador. Sí. Pone lo mismo que te explique un asno de dónde ponerte va a jugar doble 5. Sí. De un tipo que te haga todo este chamullo. Y yo me voy a pelear con Rambo. Sí. Si empezás... ¿Utilizás esto también? Más. 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 No cargosearlo demasiado, pero más. ¿Pero le podés llegar a decir a un tipo ante un partido importante hacerle creer que realmente es el mejor del mundo? Siempre lo hago. ¿Sabés lo que hice? Hay una anécdota que te puede contar el Yolo Sipiones o Leo Rodríguez. No te lo encontré y me contaron. No se olvida más eso. En la realidad me dice... ¿Cómo que usted se acuerda la charla técnica en el Mundial con Nigeria? ¿Te acuerdas que Nigeria venía? Sí. Cuatro le hicimos. No, cuatro a Grecia. Ah, cuatro a Grecia, perdón. Le ganamos bien, pero fue el día de que Diego la destrozó y después vino la gorda. Sí. Bueno. No, no me acuerdo, porque yo me inspiro sobre la marcha, ¿viste? Entonces, no me acuerdo. Estábamos esperando todo y se va a ver que va a hablar Coco de Nigeria, porque ellos habían mandado a Mostaza a Nigeria a verlo. Él ganó la Copa África, eran campeones de África. Sí, jugaban un huevo. Tenían un 10 que la traía. Sí, un cuadrazo, sí. Ococha. Ococha. Dale. Entonces... A Mocachi. A Mocachi. A Mocachi, de 11. Bueno, un cuadrazo tenía. Jugaban muy bien. Sí, jugaban muy bien. Después ganaron, después le ganaron a Argentina al otro año las Olimpíadas. Sí. Y entonces le digo, no me acuerdo, la verdad que no me acordaba, te lo juro, por Dios, no me acordaba. Me dice, le digo, cholo, que andan juntos, ¿viste? Me dice, nos dijo, dice, mire, muchachos, mire estos, con tu respeto, los digo, ¿eh? Porque si no, mira, quedan como... Sí, 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 sí. Estos negritos. Le digo, ¿cómo les van a ganar a ustedes? ¿Vean la pinta que tienen ustedes? Sí, mirá lo que son los tiempos estos, que nos van a ir, ¿cómo nos van a ganar esto? No nos pueden ganar, mirá lo que son ustedes. O sea, la charla, no es que hablé de eso tácticamente, nada, hablé de todo. Pero antes, cuando entramos, ¿viste que entran los dos equipos así? Y le dije, mira, si nos ganan esto, ¿cómo nos van a ganar? Mirá la pinta que tienen ustedes, ¿no es que ser ellos? Yo tenía a cada uno, viste, de redondo para arriba. Claro, tenían fachas. Bueno, venían todos. Y le di la última discriminación en el alma de motivación. No es que vamos a ganar por eso. Pero esas cosas, esos detalles, porque te asustaban con Nigeria, que ganaba todo, que era un fenómeno, que esto, Mostaza me pasó el informe, todo. Bueno, y ese día le dije, se lo acuerdan los jugadores. ¿Me entendés lo que te digo? Pero antes de una final, o sea, pará. Bueno, ahí son dos finales. Yo te pongo a vos, ahora por ahí ya ni tenés ganas, pero te ponía a vos, igual, ahora sos un tipo sabio, ya tenés años en el lomo, pero te ponía a los 50 años, hablarle a un grupo de jugadores. Y yo tenía 50. Por eso, te ponía en un entretiempo, y vos sos capaz con tu labia de darle vueltas la cabeza, y hacerlo, o convertirlos en guerreros. O sea, son tipos como vos que nacen, más allá que sepas tácticamente, porque siempre se dijo que vos sos un tipo libre. Siempre se dijo, y se sabe. Toda mentira. Es una mentira, yo soy un tipo táctico también. Soy más conceptualista que tacticista, pero el concepto, porque yo dirijo Argentina. Si yo voy a dirigir, no quiero hacer nombres, puedo decir, bueno, para decir algo. Trinidad Tobago, no voy a hablar de cómo le hablo a un argentino. El argentino siempre tiene que demostrar que es superior en la cancha, contra cualquiera y en cualquier lugar. Contra, en el Mineirao, contra Brasil. Yo jugaba al frente a atacarlo. Si yo no te miento, le preguntás a cualquier jugador, de mi selección. Ya me estás convenciendo, ya me estás dando... Argentina no puede tener miedo a nadie, porque tenemos los mejores jugadores del mundo, siempre. Pero es el Mineirao, hay 620.000 personas fuera. Sí, sí, en el Mineirao, qué carajo me importa, en el Mineirao. 120.000. En el Mineirao, fuimos, lo atacamos, y no le ganamos de casualidad. Yo soy un jugador tuyo, si no poco hay 120.000, está temblando el vestuario. Sí, que no juegan, los 120.000 no juegan. Los que juegan son 11 contra 11. Está temblando el vestuario. Pero, ¿qué vestuario? Ahí se sienten los vestuarios, tenés razón. ¿Por qué vamos a ir a un partido? ¿Viste cómo saltan? No, qué río. Las cabinas de transmisión se temblando. Pero, después de ganar con Racing y la Supercopa, también ahí. Tenés razón. Claro, también a 114.000 personas vienen al estadio. Pero no jugaban, viste, se gritan nada más. Me interesó eso que dijiste. El jugador argentino necesita sentirse superior. O sea, necesita saberlo. No, que lo saben, pero el técnico le transmite algo especial a los jugadores. Tenés que transmitir un plus. Obviamente que por eso no ganás. Vos tenés que tener buenos jugadores y no le gana nadie. Pero tenés que saber elegir. La selección justamente es eso. Pero, pará. Saber elegir. Pero, por ahí, a vos te molesta que te digan eso. Para mí es un piropo que seas un tipo que permite libertad. De vos dejás fluir las energías en un equipo. Vos no tocabas mucho. Me encanta que seas así. Vos decís, no, yo era un tipo táctico. Si yo amo el equipo de memoria. Yo lo amo, pero tengo que encontrar, de acuerdo a los jugadores que tengo, la táctica. Que a mí me encanta. Todos mis equipos saben, el 90% jugaron siempre 4-3-1-2, ¿no? Ajá. Siempre tengo que tener un 10 conductor. Y mala selección, que me sobran los jugadores. Tengo 7.000 jugadores para elegir argentinos. Yo te pregunto esto, Coco. Por supuesto, no se puede hacer el traslado. Suponete que el Tata Martino se va mañana. Sí. O le va mal y te llevan a... Vos hoy estás acá tomando un champancito conmigo. Esa es la imagen del Coco. 0-5 de la noche. Estamos charlando. Nos está viendo toda Argentina en vivo. Sí. Y te llaman en una semana para dirigir al Barcelona. Así, ¿eh? Sí, sí. Vení del cumpleaños de Paladino, con Alfito que te está viendo acá. ¿Voy directamente al Barcelona? Sí. Directamente. Llego, jueguen ustedes, muchachos, como lo hacen todos los partidos, que son extraordinarios. Nadie les puede ganar a ustedes. Tengan la pelota como juegan ustedes. No tengo que cambiar nada. Salvo que, mire, tiene un problemita. Un solo defecto tiene. ¿El Barcelona? Las pelotas paradas en contra. Las pelotas paradas en contra no son seguros. Es paquilombo. Eso, un córner en contra, es peligro de gol para el contrario. Pero vos qué le decís a Iniesta. A Iniesta le dirías esto. ¿Pero qué le voy a decir romper, hermano? Agarrar el sector izquierdo tres cuartos de día once, jugame ahí. Meter a Diabolo, le toca a Pará. Pero qué le voy a decir, lo hace en todos los partidos. Te ratifico o lo haga siempre. Vos viste cómo juega Iniesta. Vos viste cómo juega Iniesta. Juega bien, ¿eh? Oh. ¿Y a Messi le podrías decir algo? Nada, Messi es un fenómeno. ¿Qué le dirías? Sí, que juega ahí donde lo puso... El Tata. Ahora. Claro, donde juega él. Cambio el club. Porque yo ahí tuve un problema. Cuando era muy pibe, viste, ni hablaba. ¿Vos lo tuviste en la selección? Yo tenía la figura de Enrique, Verón. Entonces él no hablaba, un pibito, viste. Estaba así. Yo quería que hablar y que la rompiera, porque era el mejor de todos. Los bailes que le pegaba a todos. En las prácticas. ¿Vos ya veías que era bueno? Era extraordinario. Pero no necesito saber de fútbol. Cualquiera que pase y dice, ese pib es extraordinario. Los bailes que le pegaban los picados en fútbol reducido, nueve contra nueve. ¿Qué hacía? Lo que quieras. En el baile que te pegaba, era impresionante. Le pegaban cada patada porque no lo podían casar. Y yo guapo, aparte. ¿Es guapo? Encima guapo. Sí. Encima guapo. Bueno. Entonces te iba a decir, de él. Cuando yo llegué, porque agarré la selección, él, viste, venían del Mundial del 2006. Yo lo agarré en el 2007 en la Copa de Venezuela. Sí. Le ganamos a todos cuatro. Perdiste la final. Hasta que perdimos la final. Pero le ganamos y le hicimos cuatro a todos. Sí, sí. Le ganamos a todos. Cuatro a todos. Sí, sí. Bueno. Él jugaba, en ese momento con Rischiard, jugaba como un puntero derecho en el Barcelona. ¿Te acordás? Sí, claro. Sí, sí. Y yo digo, es un desperdicio. ¿Cómo este pibe va a jugar de puntero derecho? No sé si era un desperdicio. Porque enganchado le daba de surra. Bueno, tenés razón. Porque en cualquier lado juega bien. De tres juega bien también. Con fenómenos. Tenés razón. De tres. Pero mejor donde juega ahora. Mejor donde juega ahora. Claro, tenés razón. Porque tiene todo el estadio, toda la cancha, toda la visión. Se tira atrás. Pase gol, mano a mano, gol. Cuando frente al arquero mueven del medio siempre, lo contrario. Entonces de siete, está bien. Ha hecho muchos goles. Tic, tic, tiene al Chávez y Chávez en segundo palo. ¿Cuánto metió? Varios. Pero no es lo mismo. Él tiene que jugar en el medio. Se vuelve el loco todo lo contrario. Lo están buscando a él. En cambio vos lo pones sobre la raya. Ya te está marcando la raya. Sí, sí. La raya es una marca. Sí, claro. Más el lateral, más el volante que baja. Te achica en el espacio. Y él no podía rendir lo que rinde ahora. ¿No entendés? Ahora está más libre. Pero por supuesto. Déjame, que es que bueno, esto. Genial que me hayas tocado hoy. Porque el fin de semana me dedicaba a ver fútbol extranjero. Vi todo tipo de liga. Vi Inglaterra, vi algo de Holanda. Sí, vital city, ¿no? Sí. Pero te voy a preguntar por un detalle. No, de fútbol. Porque del otro lado, de pronto la gente se aburre un poco. Otro detalle. Y voy a arrancar con un ejemplo. Sí. Así como te dije el Barcelona, Alfio. Te toca la varita mágica. Ancelotti, no sé, le agarra gripe a Viar. Sí. Y terminás dirigiendo al Real Madrid. Sí. Te vas al Real Madrid porque sos un tipo. Sos un tipo de selección. Sí. Y tenés que fumarte a un Cristiano Ronaldo. ¿Qué te viene? Con la novia que es una belleza la rusa. Te viene en un Lamborghini Diablo negro que se abre las puertas para arriba. Sí. El pibe preocupado con su cama solar, peinadito, mirando. Viste que hace una jugada y mira el cartel a ver cómo lo... Claro. ¿Cómo se hace con un pibe así, tan metrosexual y tan, tan egocéntrico? ¿Qué se hace con un chico así? Y bueno, yo eso... ¿Qué harías? Bueno. La verdad, ¿eh? La verdad que... La verdad. Primero le digo, donde empecé es a peinarte, donde jugás así, que haces el gol, mirá la tribuna, la pelota parada, siempre él, él, lo tenés que educar. Y si no, para afuera. Lo tenés que educar. Para mí, para afuera. Pero vos fíjate, el Barcelona es una familia, porque la Macía lo hizo una familia. Ese equipo juega aparte muy bien de la calidad que tiene. Ese es la Macía. Real Madrid les compra todo. No tiene un jugador de la cantera. ¿Pero Cristiano te gusta cómo juega? Claro, ¿cómo tenés ese boludo que no me va a gustar? Es un fenómeno. Si no, hace 40.000 goles por año. Pero es un tipo distinto, ¿viste? Y hay que ver los compañeros, si lo quieren o no lo quieren, que te puede perjudicar. El otro día te decía que veía un partido del... Lo vi Arturo Vidal, chileno. Juega bien. Juega bien, pero pará. En la lluvia. Tiene dos rayitas cortadas acá. Sí, sí. Peinado, parado el pelo y después en el hopo un poquito de gel. Sí. Es un corte que merece una atención semanal. Todos lookeados. El que no tiene una cejita cortada, tiene un piercing acá. El otro con un tatuaje en el cuello. ¿Te fijaste en todo eso? ¿Te fijaste en el otro medio, no? Pero ¿por qué, loco? ¿Por qué es tan así? En tu época no, ¿no? No había un tatuado, no había un... No, no había. Aquí no había tatuado. No existía un tipo que tatuara. No sé, por ahí estaría la India. Por ahí estaba la India que tatuaba. No, no creo. Pero también usamos pelito largo. ¿Te acuerdas de los 70 había el pelito largo? Los 80 también. Fíjate que empecé en el 78, lo que era. Todo, viste, también. Eran otro look. Y este look de ahora es el peinado... Para arriba. Para arriba, sí. Sí. Es un pájaro loco así. Pero a la mina les debe gustar, por eso los jugadores no usan, no son boludos. Usan eso porque les gustan las chicas. ¿Qué era lo más osado en los 60? A ver, pará, pará. Lo más osado. Pará, 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 pará. Hoy, necesaria en un vestuario, te encontrás. Yo te digo que se lleva un pibe hoy. Se lleva un Dolce & Gabbana, calzoncillo Dolce & Gabbana. Se lleva un perfume, se te puede llevar un quenso o te puede usar algo un poquito más. Te puede usar también un Versace, algo más al limonado, mucha crema. Sí. Te usan una... Si están en el día del verano, te usan una crema para la cara. Sí. ¿Qué había? Y te usan mucho desodorante importado, comprado en Free Shop cuando van a alguna Supercopa. Siempre Free Shop. Se compran todos en Free Shop. ¿Qué había en ese ser del coco o de tus compañeros, suponete, de un Buglione, de un Buche Chabay? Primero de todo, que no teníamos en ese ser. ¿Y qué vamos a tener? Nada. ¿Qué vamos a tener? Pero nos bañamos, éramos limpios. Baño de inmersión, baño de inmersión, pinetas todos... Ay, ay, ganamos las minas, gritaban de atrás. Y teníamos un cuadrazo. Pero no, 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 te daba vergüenza. Antes era distinta la vida. No podías usar cremas ni ponerte todas las cosas que te cargaban. O sea, nadie que hacía eso decían cualquier cosa, ¿viste? Del tipo... No, no, era distinto. Por vergüenza. Por vergüenza. Claro. Ojo, yo eso... No doy mucha bola, porque tengo hijos, ¿viste? Ajá. Que le pongan crema, se tiñan el pelo y se pongan clavos para allá. Vos agarraste época de avión a hélice para viajar. Sí, 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 a pistón he viajado. ¿Y cómo eran esos viajes? No, era, era la... Te jugaba la vida cada vez que subía. Era una cosa de loco. Yo de paracaidista. Agarrado, atado acá, mirame acá. Atado acá. No sé lo que he atado acá, apoyado de frente, 11 y 11, íbamos toda la selección juvenil. No me olvido más de eso también. Bravo. No, los aviones, los viajes que he tenido. Me he venido un par de veces abajo, pero nunca tocamos tierra de huelta. No, no te lo puedo contar. Hemos hecho de todo, ha pasado... Has tenido, tenés tanta vida vivida y tanto mundo y tantos viajes. Ahora, ya con mucha agua debajo del puente, ¿has disfrutado y te has tomado el tiempo para conocer... ¿A China fuiste? Sí, a todos lados. ¿Fuiste a la muralla? No. No. ¿Fuiste a China? A ver, ¿fuiste a Israel? ¿Fuiste al Muro de los Lamentos? Sí, obvio. ¿Te diste el tiempo para...? Dos meses fui al Muro de los Lamentos. Nunca pude, los metí los papelitos, todos los revivinos. ¿Cómo? Todo lo que metí, metí el papelito, pedido. Ah, no sé cómo es, contame cómo es. ¿Pasa el Muro de los Lamentos? Pasamos por ahí. Sí. Bueno, quiero salir campeón del mundo, los pedidos, la familia que estén bien, y bueno, lo que pedimos todos, la salud y todas esas cosas. Este, y las dos veces que encajé los papeles, todo lo que pedí fue al revés. No voy mal, Muro de los Lamentos. Y me hice la caminata, ¿eh? Me hice la caminata. ¿Cómo es la caminata? Salen, la, la, la... Ah, hiciste la... ¿Cómo es el...? ¿El Vía Crucis, qué se llama? El Vía Crucis. Ajá. Lo hicimos, caminando. Eso es hermoso, hacer eso. ¿Qué te pasó? Porque ya te retrotraes y mirás la película de Cristo, es extraordinario. Y llegamos ahí, viste, y hay una pequeña parroquia que será de Acai, mejor que te digo. Ajá. ¿Eh? No sabes lo que es eso. Y entonces ahí estaba la sangre de Jesús. Ajá. Entonces, teníamos que rezar y tirarnos a toda la gente, entra ahí, todo el mundo camina ahí. Ajá. El mundo, el mundo cristiano, todo el mundo. Ajá. Es extraordinario. Ajá. Ajá. Es para conocerlo. Ajá. Ajá. En Arabia, que fueron como 10 días, porque había una copa la Rayfax. Ganamos estas confederaciones de ahora, que se llama confederaciones. Claro, claro. Pero no se puede tomar alcohol. No, nada. ¿Y cómo hiciste eso a 10 días? Porque te querías tomar un whiskycito, ¿cómo fue? Te digo cómo fue. La verdad, ¿eh? Paramos en Zurich. Ajá. Antes de ir ahí a Ría, cinco horas y media de vuelo. Sí. Paramos en Zurich, nos quedamos ahí con el profe Chavarría, el finado, profe Chavarría, extraordinario tipo. Este, él era gran compañero mío. Ajá. Y el panadito, y él, siempre, llevábamos una moteta de whisky y algo para tomar. Entonces, como sabíamos que ahí no se podía tomar, compramos, no me acuerdo si tres o cuatro, creo que era, compramos uno, berreta, barato, no me acuerdo lo que compró, porque eso no lo había comprado. Y entonces, fuimos en el avión, ¿y qué pusimos? Bueno, agarramos Galindes, tenía las caramañolas, en vez de ponerle té a la caramañola, o café, iba el whisky ahí, sin botella. Ah, metiste... Metimos el whisky en Zurich, antes de marcar. En las caramañolas que decían AFA. Claro, y la caramañola, con Galindes. Ajá. Y Galindes era extraordinario, ni sabía lo que llevaba Galindes, podía ser una bomba y una granada, una granada podía llevar. Bueno, y pusimos ahí, porque de verdad no se puede tomar nada. Nada, no ves una mujer, olvídate, todo tapado, son totalmente ortodoxos. ¿Y tomaron un whiskycito en el hotel? Era racionado, yo le daba un pedacito así para que hasta los ocho días que estuvimos ahí. Entonces, tomamos, tomamos, y vine, ¿sabés quién me venía a mangar? ¿Sabés quién me venía a mangar? No, no. El serbio, el de la selección de Estados Unidos, que dirigía San Lorenzo acá. Ah, Vora Milutinovich. La mentira. Coquito. ¿Qué te decía? Pero, joder, te lo mentí. ¿Qué? Me golpeaba. Coco, Coco, ¿qué querés? Dame un traguito de whisky. Y yo, no me mangué más, no te doy más, le decía yo. No entre más, andate, déjame de joder, no te quiero dar más. Estamos tres tomando acá. Estamos racionando todo y vos querés tomar. Todos los días se me iba a tomar. Como los de Viven, racionaba el whisky. Le golpeaba la puerta para atrás. Estábamos en el motel de Estados Unidos y nosotros. Bueno, pero es un país muy extraño y te rezan cada cinco minutos. Ahora voy con vos y seguimos charlando un rato porque hay mucho más para conversar y quiero hablarte un poquito de los mundiales y de todo lo que viviste. Onda te presenta, ¿sabés andar en moto? Sí. Onda te presenta. Justamente Onda 125 Azul, la última que usé. ¿Qué tal? Esta es la XR250 Tornado diseñada para satisfacer los espíritus más aventureros. Mirá. Si el terreno no te deja pensar, sentilo. XR250 Tornado. Temble Arrasador. Estamos pasándolo muy bien con Coco. Además de amplificar el sonido, ahora las bandas de rock pueden amplificar sus sueños. Participá de Roquea va el concurso que te permite crecer de lo que vos querés. Mirá. Si tenés hasta 25 años y una banda de rock, en Roquea VA vas a poder amplificar tu sueño. Te damos la oportunidad de que crezcas en lo que vos querés. Entrá en roqueaba.com.ar y participá. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires Provincia te apoya. Bases y condiciones en roqueaba.com.ar Coquito, ¿qué pasó? Bueno, a ver, ayúdame. Sí. ¿Títulos cuántos tenés? ¿Contá los títulos que tenés o no? No, tengo muchísimos. Muchísimos tenés. Como entrenador y como jugador. Mucho. Yo un tipo culón. No. No, aparte de lo mío, que algo habrá aportado, tuve suerte de jugar en grandes equipos, grandes compañeros. No, no, no. Y después de técnico, sabía elegir. Ahora, en esta noche y en esta charla, entiendo un montón de cosas de lo que fuiste como técnico. Porque no cualquiera dirige. Y tenés un carisma. Mirá, cuando los muchachos de afuera de técnicas, del SAT, se quedan viendo, es porque algo hay. Y vienen Figueroa, hasta Juan Cruz, están todos acá viendo. Tucho, tenés un magnetismo especial. Y si lo haces acá, imagínate si no lo vas a hacer con un jugador de fútbol, diciéndole cara a cara. No te da duda. Le podés hacer creer cualquier cosa. Sin dar nombres. ¿Tuviste alguno muy malo, muy burro? O sea. Pero nunca supieron que yo pensaba que eran burros. Eso generalmente lo metía de lateral. Sacaba bien los laterales y marcaba al tipo y tiraba afuera. No, 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 no. Pará. Porque he tenido equipo primero también. Pero eso es trasladable a alguien, algún jefe que está viendo del otro lado y que tiene empleados que son malos. Sí. ¿Conviene decirle a un compañero de equipo, o al veterano que juega al fútbol 5? Sí. ¿Conviene decirle a uno que está jugando muy mal, sos muy burro o no? ¿Conviene que el burro sepa que es burro o no? No, no, no. No conviene si ya está jugando. Se lo tenés que decir antes de ese partido. Que no juegue. Entonces, si no juegues vos, porque sos un burro. Pero una vez que estás jugando, es el mejor. Tenés que apoyar. Dale, dale, que la próxima, dale, que la próxima viene. Dale, dale, dale. Tenés que ayudarlos. Estamos hablando de un picado. Sí, sí, sí. Pero en fútbol profesional, imagínate, nadie puede ser un burro profesional. Pero, ¿qué es un burro a nivel profesional? ¿Qué hace? ¿Un tipo que le falta? Sí, la falta de técnica. Hay jugadores que son muy inteligentes y juegan justamente por saber sus limitaciones. Ajá. Y siempre va a pasar eso. Actualmente, antes también. Jugadores limitados, muy limitados técnicamente, pero son muy inteligentes para saber hacer lo poco que saben. Apoyados por un buen técnico y los compañeros, ese tipo te puede rendir nunca más de seis puntos. Pero que te rinda eso. Y, obviamente, si tenés para comprar, se va para afuera. Coquito. Lo cual es otra categoría. Pero vos nunca a un compañero tuyo le digas que es un burro. Si vos le decís que es un burro, primero que te tiene que agarrar a trompada ahí mismo, en la cancha. Y si no, lo matás, lo demoralizás y el tipo, si tiene cinco, me rinde tres. Vos tenés que siempre ha rendido seis. Un tipo que te rinda seis, ya está cumpliendo. Lo que hace la diferencia, eso es lo que sabes vos y todo el mundo. De siete y ocho para arriba. Eso te ganan los partidos. Ah, esto me gusta. El fútbol está compuesto... ¿Los equipos de fútbol profesionales están compuestos por mayores... Por componentes de jugadores seis puntos? Sí, sí, claro. ¿Y si tenés...? ¿En la generalidad? ¿Y si? Seis puntos. ¿La generalidad son jugadores seis puntos? Sí. ¿Y la diferencia te la marca el de siete y ocho? Exacto. ¿Por ejemplo, Gonzalo Higuaín es un jugador siete y ocho? Sí, claro. Ajá. Sí, claro. O sea, los que te marcan esa diferencia son tipo siete y ocho. Todos los que juegan ayer en Argentina, menos algunos pibes... Yo, por ejemplo, sería mentiroso hablar de Campañaro. Yo lo veo poco, lo he visto poco. Yo sé que juega con línea de tres, viste, y acá puede tener que jugar con línea de cuatro y juega de lateral derecho. Entonces no puedo pirar mucho. Yo no sé quién es. Bueno, por eso. Sí, 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 sí. Pero por ejemplo, por ejemplo, pero conocés a Fernández, estudiante de La Plata, que yo se muere muy de pibes, central, está probándolo con Garay, a Garay sí, lo puse yo en la selección. Ese juega bien. Ese ahí, claro. Entonces, va viéndolo, pero los que sabés que saben, ¿quiénes son los que saben? En el fútbol de Argentina, ofensivamente. ¿Tenés? ¿Sabés cuántos delanteros tenés? Y mirá que el TV, por ejemplo, está afuera, me imagino yo. Ese tiene un don especial. Y claro. ¿Dónde vas campeón? Aparte lo quiere el pueblo. Entonces, la presión, la presión, el técnico tiene que ser claro, te lo tiene que decir en la cara, ¿no? Mirá, porque vos a TV, por ejemplo, ¿qué le vas a decir? Sabés, agarra y le dice, mirá, yo tengo dos tres que andan en un fenómeno, ¿a poco que te voy a traer al banco? ¿A dónde vas a tardar vos? Y sí, traeme al banco, pero tenéme. Bueno, pero por ahí no tiene puesto ni para el banco, porque tiene cuatro delanteros, supongo, un palacio, que es un fenómeno, Rodrigo, sabe que yo lo adoro. Ah, pero es más, es más técnico. Bueno, bueno, es otra clase de jugador también, ¿eh? Otra clase de jugador. Pero escuchame, jugado partido, salió campeón en un partido. Sí, ¿qué me va a hacer así si lo puse en todos los partidos? Siempre jugó conmigo, y me lo echaron dos veces, vos te olvidaste. En un partido que éramos con Diego, ganábamos un partido, porque es un loco, es temperamental. Y ahora vos viste que no está, porque Argentina tiene eso, tiene jugadores, tiene ese pibe, el Kun Agüero, yo creo que le damos poca bola, es un crack el Kun Agüero. Ese es crack. Es un crack. Escuchame, déjame pensar y soñar, y nos quedan unos minutos de programa, que se nos voló una hora, charlando un poquito. Súperte que nos toca una final contra Brasil, el año que viene. Sí. Y puede ser. Pará, Maracaná. Final, le ganamos en la semi, vamos a soñar a lo grande, le ganamos a Inglaterra, nosotros en la semi, ellos hicieron lo propio con Francia. Sí. Nos toca domingo contra Brasil, sábado a la noche Brasil, imaginate, Río Janeiro, muchos argentinos, porque nos queda cerca, porque se pudo... Nosotros dos vamos a estar. Vamos a estar a full. Pero te pregunto esto, en el vestuario, el jugador brasilero, sabiendo que juega una final contra Argentina, de local, ¿te come los garrones o siente algo diferente? Tiene miedo. No quiere ni ver, nos ve, no lo quiere ni ver pasar. Quiere jugar con cualquiera menos con Argentina, no tenga ninguna duda. ¿En serio? Pero te lo digo yo, sin mentir. ¿Pero por qué nos ganan últimamente? Nos ganan porque nos ganan y les ganamos también. A veces que les ganamos y perdemos. Pero en el fondo tienen... Somos parejos. ¿Preferirían jugar contra Alemania y... Contra otro, porque nosotros saben que ganan y pierden, eso también. Si nosotros jugáramos con Brasil acá también, vos, por más que los jugadores le digan, a los jugadores sabés que juegan con Brasil, siempre es bandera verde, ¿no? Un día gano yo, otro día gana vos, ellos nos tienen miedo y nosotros ellos también. Ojalá que no nos enfrentemos. Mejor que juguemos con otros, no con Brasil. Y ellos a los mismos no quieren jugar con Argentina, seguro. Pero eso no tengas dudas. Vamos a hacer una encuesta y vamos a averiguar, porque tenemos... Yo tengo amigos en Brasil. ¿Qué piensas? Vamos a hacerlo, vas a ver que te sale lo que te digo yo. Ché, contame, ese fue mi primer Mundial, lo cubrí en el 94 y te recuerdo con tantas cosas en el Babson College y con tanto... ¿Cómo te enteraste de lo de Diego? ¿Cómo fue lo del doping? ¿Te la viste venir? Lo puedo contar tranquilamente porque yo... Tenés la conciencia tranquila. No, no, sí, totalmente. ¿Cómo fue, Coquito? Quiero decir una cosa, porque a veces ha salido... Vamos a hablar con todo respeto a boludeces. Sí. Yo soy un tipo que tengo calle y todas esas cosas y yo no soy boludo. Cuando nosotros empezamos un Mundial un sábado contra Grecia, el día domingo tenían libre, el último día que tenían libre, cada uno sabía lo que podía hacer la última vez que estaba con la familia, las señoras. No, claro, la última vez, salgan hoy domingo y nunca más hasta terminar el Mundial. ¿Les dijiste? Sí, sí, claro. A hacer el amor, si querían. Claro, hicieron lo que hicieran que después de ahí se acabó. El lunes, en la mañana, sin avisarle a nadie, todos a Harvard. Todos a Harvard, chequeo sin que nadie supiera nada. ¿Quién lo mandó? Papá, ¿a quién lo va a mandar? O sea, el médico mío, Galdes, el profe Choguerría, todo en auto. ¿Todo el equipo? Todo el equipo. No lo sabía hasta. Bueno, no lo sabe nadie. Porque después dijeron por qué, no lo habíamos cuidado. ¿Viste que salió el tema? De la... Sí, sí. Bueno. Van el lunes. A la tarde entrenamos. A la mañana fueron todos chequeos, en ayunas. Harvard nos quedaba ahí nomás. ¿Te acuerdas que quedaba ahí nomás, Harvard? Sí, sí, sí. Bueno, tenía un médico argentino con todo. Bueno. A la tarde entrenamos, a la noche me llaman. Coco, quedate tranquilo. Todo cero. Están todos bárbaros. Todo espectacular. Ni un positivo, todo negativo. Para saber... Pasó mil años. Qué bueno lo tuyo, me encanta. Pasó mil años. El 94, casi 20 años. El 99. Bueno. Este... ¿Vos sabés lo contento que estaba? Yo con este equipo le ganamos a todos. No me pegan a nadie. Estaba contento. Bueno. Eso lo hice. Pero la pregunta tuya arrancó por otra. Yo arranqué para esto. No, no. Porque te quiero preguntar si entonces te sorprendió lo del doping. ¿Y cómo te enteraste? Claro. Bueno. Entonces, ¿cómo me enteré? Ahí está la pregunta. El día que jugamos con Nigeria, Diego... Bueno, el equipo fue una barbaridad. No jugábamos. El partido tenía 4-5 a 1. Terminó 2-1 porque... Pero le ganamos a que Nigeria era el boom. En ese momento del fútbol mundial. Entonces, me acuerdo que a los 24 minutos, Diego fue por la línea, que se yo, gambetió 2-3 y nos derramó el gol. Entonces, cuando termina el partido, el árbitro define el partido, vamos todos contentos para el coche y yo veo a la gordita, ¿viste? Veo a la gordita, rubia, famosa. Este, con un conjunto de adidas, hija de puta. Le vi la cara y digo, algo pasa, ¿viste? Lo agarró directamente a él. Ya habían sido sorteados, viste, que se sortean en el vestuario. Y bueno, lo llevan a él. A él y al negro Vázquez, que no jugaba porque estaba lesionado al lado mío en el banco. ¿Él había sido sorteado antes, Coco? Sí, sí, sí. Nos sorteaban en el primer tiempo. Ya, mirá vos, tú, vos viste, pillo, tené calle, viste que la gordita lo agarró. Lo agarró. Bueno. Vábamos todos contentos, conferencia de prensa, todos. ¿Te acuerdas lo argentino que había? Todos contentos, gritábamos, habíamos jugado bien, ganamos el segundo partido. Te la cuento con detalles porque es así. Entonces, voy a la conferencia de prensa, yo, pim, pam, pum, y Diego. Y no me acuerdo quién más. No me acuerdo. Agarrábamos, todos contentos. Y luego, se lo llevan a la antidoping. Nosotros esperando en el bus. ¿Recuerdas que había un helicóptero que nos cuidaba? Sí, sí. Y el helicóptero que nos llevaba hasta la concentración. Llego de argentinos, todo argentino, argentina. Sube Diego. Todos los muchachos cantando acá. Todos cantando en el micro. Sube Diego y yo le miro la cara. Y más o menos uno tiene años de esto, ¿sabe? Sale y entra cantando. Entra cantando. Porque yo tenía miedo que le hubiera pasado algo, ¿viste? Entra cantando. Y estaba Rugger y todos los más grandes atrás en el último recorso. Gritando, Argentina, campeón. Vamos, que nada más. Y él cantando. Le digo, listo. No, no. Está todo bien. ¿Cómo pasó? Se sentó ahí y listo. Estamos contentos. ¿Cuándo me entero? Ahí viene. Vamos a jugar. Te acordé que tuvimos que ir a Dallas. Sí. Sí. Tomamos el avión. Bajamos en Baltimore. Baltimore hicimos escala. Cuando bajo, en el avión, viene un directivo de FIFA que venía con nosotros en el avión. Un directivo argentino. Vive todavía. No es Julio. Julio estaba en Dallas. Viene y dice, Coco, vení, te voy a hablar con vos. ¿Qué pasa? Tenemos un positivo, me dice. Oh, no. Tenemos un positivo. Ah, tenemos un positivo, sí. Y... ¿Quién es? Y me dice, no sabemos por qué ellos te ponían, por ejemplo, el 10, XJL, M, S, T. Bueno, el XJL era positivo. Bueno, primero, por cierto, bueno, subimos de vuelta al avión en Baltimore y llegamos a Dallas. Solamente lo sabías vos. ¿Yo? Y le conté a Echeverría, al profe, a Mostaza, que estaban conmigo. Íbamos en el avión. ¿Entendés? Sí, sí. Pero ni una palabra, ni algo. Vos por dentro, muerto. No, porque queríamos todo. Yo digo, cómete aquí, paso, que no. Bueno, llegamos a Dallas. Habría dos millones de periodistas. Yo no sé si estabas ahí o... No, yo no fui a... ¿Te acuerdas? No, estaba en Boston. Bueno, fuimos a Dallas. Cuando bajamos, ¿sabe lo que era? Era marabunta. Verían las hormigas, eran los periodistas, así. Bajamos el avión, llegamos ahí. Todo el positivo, el positivo, el positivo, el positivo. Y ahí estalló. Era el 10. Diego. Bueno. Y después, esa noche fue tremendo. Me llamaba el expresidente Carlitos. Me llamaba, que me acuerdo que hablaba con nosotros, con todo. La cara de decir una tristeza que había un quilomboro en los beliscos y todo. Pero yo mentiré en el vuelo, porque la pregunta fue esa. Te la conté con detalle. No, genial. Porque fue así. Antes de volver, porque tengo dos pendientes, pero quiero volver, te cierro esta historia, porque está buenísimo que nos cuentes esto. Pasaron 20 años ya. ¿Vos qué mirada tenés, un tipo de calle como vos? ¿Vos creés que nos cagaron? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Vos creés que nos cagaron? Sí, sí, porque él estaba entrenado espectacular. Yo había hecho hasta la prueba. Él debutó, escúchame, debutó contra Grecia con 74 kilos. 74.500. Y en México había debutado con 75 kilos. Lo habían pasado del 86, el 94, 8 años. Y el tipo, mirá si estaba bien en el estado. Entrábamos tres veces por día con él. Pero además vos me estás diciendo que le mandaste hacer una prueba a Harvard. Todo. Y tenías lo... Todo. Pero yo no te miento. Todo. Si te quieren cagar, te cagan. Sí, claro. Aparte, después nos voltearon también los dos partidos porque ya nos dijeron que nos quisieron echar del Mundial a nosotros. Entiendo. Que no participemos más. Y entonces tenía que sacar Julio de la delegación a Maradona. ¿Me te acuerdas que Diego fue a hablar después? Estuvo en la... Me acuerdo, estaba con Macasa Marquín. Me acuerdo, me acuerdo. Nos voltearon con los árbitros. Eso parece. Eso es lo que fue el partido con Rumania. La gente se olvida porque en el caos general se olvida. ¿Qué selección? O sea, estamos eliminados. Nos querían echar. Y si no salía Diego de la lista, le dijeron a Julio, Argentina no participaba en el próximo Mundial. No suspendían en la próxima eliminatoria, como le hicieron a Chile. Si no nos sacaban, no sé si no salía campeón igual. Y sí. Sí, podría ser. Sí. Y vamos a ir unos minutos más, Coco. Nos queda un ratito y seguimos... Qué linda noche. Con Alcio.